Tema 127 Cuestión sobre la resurrección En aquel mismo día se me acercaron unos saduceos que dicen no haber resurrección y me interrogaron diciendo Maestro, Moisés nos dejó escrito que Si el hermano de uno muriere y dejare mujer sin dejar hijo Tome su hermano la mujer y suscite prole a su hermano Había pues entre nosotros siete hermanos Y el primero, habiendo tomado mujer, murió sin hijos Y dejó su mujer a su hermano Asimismo el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia También el tercero la tomó y asimismo también hasta el séptimo Y los siete, no dejando hijos, murieron Posteriormente a todos, también la mujer murió La mujer pues, en la resurrección ¿De cuál de ellos viene a ser mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer Les dije Errados andáis por no conocer las escrituras Ni el poder de Dios Los hijos de este siglo Toman mujer y toman marido Mas los que fueren hallados Dignos de tener parte en aquel siglo Y en la resurrección de entre los muertos Ni toman mujer, ni toman marido Pues ni morir ya pueden Como que son iguales a los ángeles Y son hijos de Dios Por ser hijos de la resurrección Y en cuanto a que resucitan los muertos También Moisés lo indicó en el pasaje de la zarza En que llama al Señor el Dios de Abraham Y Dios de Isaac Y Dios de Jacob No es Dios de muertos Sino de vivos Pues todos viven para él Muy errados andáis Y oyendo esto las turbas Se pasmaban de mi enseñanza Y respondiendo a algunos de los escribas Dijeron Maestro Dijiste muy bien Y fue así Que ya no se atrevían más a preguntarme nada Los tres escribirán lo mismo Que Jesús dijo a los saduceos Dios es Dios de vivos Y no de muertos También los tres dirán El Señor es Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Hemos leído que todo esto lo señaló Moisés En el episodio de la zarza Que ardía sin consumirse Sin embargo Uno de los evangelistas No hace referencia a Moisés Y la zarza ardiendo Pregunta ¿De qué evangelista se trata? A. San Mateo B. San Marcos C. San Lucas B. San Marcos 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 B. San Marcos